Para hoy unas mini tartas de merengue y yema en una versión deliciosa, rápida y sencilla Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Repostería Fácil Van a ir en formato individual que resulta incluso más apetecible Podéis usar vasos, boles Yo estos recipientes de cristal que miden 10 centímetros de diámetro superior y 5 de altura Mirad, para organizar la receta lo primero que voy a hacer es separar las claras de las yemas de dos huevos grandes El único cuidado que hay que tener es que en las claras no caiga nada de yema nada de grasa para que luego monten sin ninguna dificultad Todo preparado para el merengue Las dos claras 175 gramos de azúcar común Y para que quede bien firme 5 gotitas de zumo de limón natural También podréis poner una pizca de sal O la misma cantidad de vinagre Para la crema de yemas Las dos yemas 110 gramos de azúcar común Medio litro de leche entera Un sobre de preparado para flan De 32 gramos Flanín el niño Y una pizca de colorante naranja alimentario en polvo Os recomiendo este tipo de preparado para flan Por su textura cremosa También valdría de la marca Potax También de maicena Porque son exactamente lo mismo Para el almíbar 100 gramos de azúcar Una cucharada de aroma de vainilla Y 100 mililitros de agua Y para no tener que elaborar el bizcocho Voy a recurrir a estos tiernos y esponjosos Muy parecidos al bizcocho genovés Con un sabor neutro y suave Es una receta de creación propia De esas que me gusta elaborar Para facilitaros tener una repostería rápida y sencilla Voy a comenzar por el almíbar Poniendo en el cacito El azúcar, el agua Y el aroma de vainilla Podréis poner también cualquier tipo de licor A vuestro gusto Lo coloco en la placa Y a temperatura media Espero a que el azúcar se diluya Dejo que hierva un minuto Lo retiro Y lo vierto en un bol Para que al enfriar Quede más denso Para la crema de yemas En otro cacito Directamente voy a hacer la mezcla Pongo las yemas El sobre de flanín El azúcar Que va a ayudar a que no queden grumos Y voy a mezclar Con varillas manuales En apenas unos segundos En cuanto ha quedado bien mezclado Añado ya La leche Y el colorante Y a fuego medio Sin parar de remover Para que no se pegue Espero a que espese Y comience a hervir Apago Y lo retiro Esta es la textura Que tiene que quedar Cremosa Lisa Y sin grumos La conservo en el recipiente Para que no pierda Temperatura Y comienzo con el montaje De estas tartitas Y mirad Es bien sencillo Voy a ir adaptando Estas mitades De bizcochitos Al recipiente Presionando Y remojándolos Muy ligeramente Con el almíbar Porque también La crema Les va a aportar humedad Así que Una buena capa Que los cubra Y presionando Con la cuchara Para que se adapten A la forma Del recipiente Y sin más Alternando capas De bizcochos Remojados Y capa De crema De crema De yemas Son en total Dos de bizcochos Y dos de crema Teniendo en cuenta Que la última Tiene que ser De crema ¿Veis? Ahí queda el efecto Y se puede apreciar Las capas De bizcocho Y de crema Sigo con el resto Y bueno La proporción De bizcocho Y crema A vuestro gusto Yo creo que así Van a quedar muy bien Ahora os diré Con estas proporciones Cuantas tartitas Salen en total Cinco unidades Han salido En total Que voy a reservar En el frigorífico Mientras hago el merengue Mirad Hay varias clases De merengue Según su elaboración El italiano Partiendo De un almíbar Ya lo tenéis En el canal Así que hoy Voy a elaborar El merengue suizo Que resulta Incluso más sencillo Mirad He puesto aquí El agua justa Para que al colocar Un recipiente No se moje Solo se trata De hacer Un baño maría Muy suave Para que las claras No lleguen a cuajar En ningún momento Añado Añado El azúcar Y a temperatura Muy suave Esta inducción Llega hasta el 9 Y la tengo al 5 Voy removiendo Sin parar En este baño maría En este baño maría Tan suave Para que el agua Se vaya calentando Muy poco a poco Y el azúcar Se vaya diluyendo En las claras Lo más sencillo Lo más sencillo Para comprobarlo Es Tocar Y si ya no notamos Los granos Del azúcar Es que ha quedado En su punto Así que solo queda Pasarlo A una jarra Con las gotitas De zumo De limón Y con unas varillas Eléctricas Que tienen que estar Secas y limpias De cualquier resto De grasa Comienzo A mezclar Después de 10 minutos A máxima potencia Cuando la preparación Ha enfriado del todo Y tiene esta consistencia Espesa De merengue Lo voy a introducir En una manga Desechable Con boquilla Ancha Y lisa Para la presentación Pues así Adornando las tartitas Y por último Un copete En el centro Y por último Un toque De almendra crocante Que también es una combinación Muy tradicional Con una textura Deliciosa Estas tartitas De merengue Y yema Que me encantaría Que probarais Si os han gustado No olvidéis un like Podéis suscribiros al canal Y activar la campanita Para seguir Toda mi cocina Y dejar Cualquier duda O comentario Muchísimas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias!